Creo que existe un talento y que todos lo tenemos y Sabia con este proyecto lo quiere apoyar y quiere apoyar sobre todo al talento de las personas algo mayores para que las demás vean lo que pueden apuntar, su gran experiencia y su gran sabiduría. Y un grupo formado por talentos serios y talentos juniors es el mejor grupo. Muchas gracias y feliz día de trabajo.